Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión A pedido del público, la tercera y última entrega de Lo Mejor del 2019, el programa más escuchado de las Noches Limeñas Repasaremos las famosas historias que giraron en torno a la denominada Mujer Lobo de Chorrillos Hablaremos sobre el llamado espectro asesino del Puente Benavides y la no menos famosa Casa Matusita Hoy en Viaje a Otra Dimensión, Los Mejores Momentos 2019, capítulo final Hola, soy Anthony Choi y este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio del Lime Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales Esta noche vamos a emitir la tercera y última entrega de Los Mejores Momentos de Viaje a Otra Dimensión 2019, tercera parte Es cierto que hacer una selección siempre es arbitraria, como siempre digo Y algunas se quedan fuera del tintero Pero creemos que, al menos, Viaje a Otra Dimensión que tiene muchas historias que contar Anécdotas, llamadas telefónicas, participación de los especialistas, salidas y vigilias Hay mucho que escoger Creemos que hemos dado en el clavo con respecto a algunas de las historias que llamaron más la atención Durante el año 2019 Así que esta noche vamos a centrarnos sobre todo en el tema de la denominada mujer Lobo de Chorrillos Que si bien es cierto, es uno de los casos en los que tenemos más testigos Y no paran los testigos Hemos escogido para esta noche una de las historias de un taxista que estuvo aquí con nosotros En el programa y que, francamente, fue fascinante y terrorífico a la vez Lo que él contó de su encuentro con la mujer Lobo de Chorrillos Así que, esta noche no se pierdan mi programa Cuando tratemos los mejores momentos de Viaje a Otra Dimensión 2019, capítulo final En este momento lo que hacemos es, vamos a abrir la central de Radio Capital Para que ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 Para establecer esta comunicación con sus historias tan apasionantes Que enriquecen el acervo de Viaje a Otra Dimensión Pero antes de eso, queridos amigos Nos han seguido el día de hoy Llegando y queremos agradecer profundamente Imágenes, videos, fotografías De un aparente ovni que ha estado más temprano en los cielos de Lima Así que, a partir de la información que ustedes nos envían Vamos a iniciar una investigación Y en ese sentido Vamos en este momento, mi querido Johnny Porque es justo y necesario En base a las noticias que nos han llegado Fotos, videos, etc. A lanzar el ROA Adelante con el ROA ROA Red de observación aeroanómala Siendo las 10 y 14 de la noche En todo el Perú Lanzamos el ROA Red de observación aeroanómala En donde todos y cada uno de ustedes, queridos amigos Estos se convierten en agentes activos de observación de los cielos Del cielo de Lima En este caso Y esto en mérito a que nos ha llegado más temprano Diferentes fotografías y videos muy sugerentes Con respecto a una extraña luz Que está en los cielos de Lima Así que, en base a eso Hemos activado el ROA Porque, quién sabe, de repente Puede haber una seguidía de avistamientos ovni Recordemos que la última oleada ovni importante Fue en el año de 1999 En donde aparecieron objetos de valores no identificados En diferentes partes de Lima Y fue una cosa francamente alucinante Recordamos los reportes de la televisión De lugares como San Miguel La Punta Pueblo Libre Y así por el estilo No sabemos si es una oleada Pero al menos tenemos testimonios O reportes De un objeto de valor no identificado En los cielos de Lima Alrededor de las 7, 8 de la noche Así que, está activo el ROA Para que ustedes nos puedan Si tienen algún reporte Llamar al 212-5353 212-5353 Y en este momento lo que hacemos es Para que ustedes entren en el calor En el calor de lo paranormal Apaguen las luces Prendan las velas Miren debajo de su cama Dentro del closet Dentro del ropero O debajo de las escaleras Y sienten alguna presencia extraña Que está al lado de ustedes Si sienten observados a sus espaldas Pueden tener la decisión De voltear O no voltear Pero lo que si no pueden evitar Es saber De que Nunca pero nunca Estamos completamente Solos Son las 10 y 15 de la noche En todo el Perú Y esta mañana empieza Viaje A otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Hola soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima En estos momentos Vamos a abrir los teléfonos De Radio Capital Al 212-5353 Para que ustedes empiecen A contarnos sus encuentros Con los desconocidos Si tienen reportes Sobre este OVNI Si de repente tienen Historias Sobre el tema OVNI Paranormal Casa Encantada Con todo gusto Llámenos al 212-5353 212-5353 Ya están llegando las llamadas Y tenemos una llamada de Dayan Hola Dayan ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a otra dimensión Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien Dayan ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas Dayan? Ahorita te llamo de Huacho Porque yo radico acá Hace ocho años Ah, muy bien Cuéntanos Dayan ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bueno Me animé a contarlo En realidad no se lo conté a nadie Hace poco se lo conté a mi esposo Porque soy fanática del programa Hace poco tiempo En realidad que te sigo Hace más o menos como ocho meses Ya Y dije, bueno Cualquier día me animo a llamar Y la verdad es que estaba llamando Pero entran tantas llamadas Que se me hacía súper difícil Pero bueno Lo importante que entró la llamada Sí Claro que sí Bueno Te cuento que en el año 94 Yo salía de una fiesta infantil Recuerdo Y bajé Antiguamente por la vía expresa Pasaban los ícaros Y pasaban Llegaron a pasar otros carros Sí, sí, sí Como el chama El arco iris En ese entonces Yo me dirigía Salía de Mancocapa Bajaba Era el último puente Creo que para llegar a Grau Ajá Para irme a San Juan de Miraflores Ok Entonces estaba esperando mi carro Ajá El carro estaba un poco lleno No había sitio Me agarré de la baranda Ajá Y de pronto observé Que había un payaso Que subía Este con su bolsa de dulce Ya Este ofreciendo al público Ajá Pero me percaté Porque yo no tengo terror A los payasos Entonces eso te pasa Alguien por detrás tuyo Y uno se encoge Y voltea a mirarlo disimuladamente Claro Él volteó a mirarme Ajá Entonces yo me quedé asustada Y él siguió Pero me percaté Que nadie lo veía O sea como que nadie le compraba Como que nadie le hacía caso Digamos Exacto Entonces para mí fue algo Muy sorprendente Porque en verdad Me impactó tanto Que yo decidí bajarme Cuatro puentes más allá Si no me equivoco Ahora El que sigue de Corpac Creo que es de Navidad Ajá Yo lo bajé ahí Ya Asustada Dije mejor Me bajo Entonces yo me bajo Y yo me subo a otro carro Mirando todos lados Porque tampoco es que llegaban En esa época los carros tan rápidos Demoraban Demoraban Claro Entonces subo al siguiente carro Ajá Me siento tranquila Porque en verdad estaba Habían asientos Ajá Entonces cuando me quedo así Pensando obviamente Lo que yo me había pasado Dije Normal ¿No? O sea puede pasarle a cualquiera Que fue para allá Si nadie le quiso comprar Y punto Claro Pero en eso yo siento Yo siento que algo me está mirando Ya Entonces volteo así a mirar Sí Y de pronto Él estaba frente a mí O sea No tan cerca Pero él estaba ahí En el carro que tú habías Subido En el segundo bus Ahora Eso es imposible Porque tú te bajas Intempestivamente Subiste a otro Y cuando tú subiste Él se quedó Él se quedó No había forma Que él bajara tan rápido Además en el paradero Que yo me bajé de Benavides Uno mira a todos lados Igual Esperando el carro Y está que estira la cabeza Yo realmente estaba nerviosa En ese momento Por lo que me había pasado Porque yo prácticamente Particularmente le tengo miedo A los payasos Claro Ahí quedó el tema Ajá Avanzó el carro hasta No sé Este carro agarró Barranco Ajá Yo me bajé en el parque De Barranco Asustada Para tomar la 73A Ajá Que me llevaba en ese momento A mi casa Ya Entonces me bajó Ahí sí ya me bajé asustada Obviamente me llevaron Para todos lados Mismo maniática ¿Qué hora eran? Dayana ¿Qué hora eran? Era muy tarde Era exactamente Al promedio Como las cinco y media De la tarde Ok Muy bien Cinco y media de la tarde Y en ese tramo Ya me dio Como No oscureció tanto Porque me acuerdo Que era como verano Como ahorita Que está súper claro Ajá Entonces Este Pasaba la 73A Me trepé como una loca Así pero loca Asustadísima Claro Capitán Porque me moría de miedo Ya Y no me vas a creer Entonces me calmé Ya Respiré Solo quería llegar a mi casa Ya Era menor de edad Era para mí Impactante porque Tengo terror en las callas O si verlo en dos carros Claro Ya sería el colmo Yo venía viviendo así Entonces me quedé más calmada Abrí la ventana Me acuerdo Ajá Y yo sentía una mirada Sentía una mirada Y de pronto Volteo Y él estaba en el asiento Último Este 73A Solamente Tenía 15 pasajeros Exagerando Oye Mira Laiana Estaba Era el mismo payaso Era el mismo payaso Y te estaba mirando En el último asiento Te estaba mirando Y me estaba mirando Yo gracias a Dios Ya venía por la CP Venía por la avenida San Juan Por el colegio Marista Ya Lo primero que he hecho fue bajarme He bajado en el colegio Marista Que era el paladero Que yo bajaba en el pasaje He corrido lo más que he podido Yo no he volteado Pero nada Yo solo he corrido Corrías a tu casa Yo corrí a mi casa Estaba a cuatro cuadras Pero en zig zag ¿No? Ya Incluso un par Y yo seguía corriendo Y llegué a mi casa Ajá Y empecé a tocar la puerta patada Porque yo me acuerdo que Empecé a patear Estabas tú Ya Estabas desesperada Estaba desesperada No, estaba desesperada Entonces En una de esas que no me abrían yo Este Mi casa O sea La puerta tiene una entradita Una subidita De la cochera del carro Ajá Yo retrocedo así Y él estaba en la esquina ¿En la esquina de tu casa? El tipo estaba en la esquina de mi casa Ay Entonces Disculpa que se interrumpa Dayana Disculpa que se interrumpa Pero tú me estás contando esa historia Y así además no me pasa Se me ha puesto Todo el cuerpo Se me ha puesto Todo el cuerpo Se me ha parado La piel de gallina La piel chinita Es que de verdad Yo se lo conté a mi esposo Justo No puedo creer No puedo creer Lo que me estás contando No puedo creer Lo que me estás contando Y esa historia La sabía a mi esposo Porque yo se la conté En algún momento Hablando así Hace mucho tiempo Ya pero bueno Mira Y tú estabas Desesperada Rompiendo la puerta De tu casa Nadie te abría Y en la esquina Lo viste a él Yo retrocedo Unos cuatro pasos Porque no es muy 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 empinada Algo así Y él estaba en la esquina Mirándome Obviamente para mí Fue un trauma Porque yo no salí Como una semana De mi casa Claro Y tampoco Se lo quise contar A nadie Bueno pero Pero cómo terminó O sea ¿Cómo te abrieron La puerta No te abrieron El payaso se acercó Me abrieron la puerta Entré desesperada Estaba roja 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 Decía mi mamá Me imagino que por la corrida Que vi Claro Y me decía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía No mamá Lo que pasa es que No me vas a creer Y mi mamá me decía ¿Pero qué te pasó? Y yo le decía Lo que pasa es que He visto un payaso Y el payaso me está cimiento Y mi mamá me decía Pero un payaso Por favor Me dice ¿Puede ser un payaso Que esos que venden dulces? Mamá era un muerto Le digo No puede ser posible No me creyeron Al final se rieron Se rieron Bueno Obviamente pues yo recé mucho Porque en ese momento De verdad yo sí me moría de miedo Porque pasarlo Contarlo Qué lindo Pero pasarlo No No es lindo Cuando fue la segunda vez Que lo viste Cuando te bajaste del carro Y subiste ahí en Corpa Creo en Benavides Y lo viste por segunda vez ¿Qué sentiste Dayana? ¿Qué sentiste tú? Me sentí fatal Me sentí mal Yo sentía Que él quería algo más Que solamente vender Porque cuando yo lo veo Por primera vez Él caminaba O sea Él venía vendiendo O sea A los lados Como los que suben a vender Solamente que él no hablaba Solamente pasaba Y miraba ¿No? Entonces este Cuando lo veo que sube Porque él sí sube El mismo carro que yo subí No lo vi nunca en el paradero De repente dije Bueno Podría ser que Me despistaba Que podría ser No lo viste Según yo no lo vi Entonces este Pasó por mi lado Uno se encoge Para que no lo puedan rozar Mejor dicho Y él pasó Y eso que miras uno de reojo Pues no Ese guía Y entonces de ahí Sigo mirándolo entre la gente Que estaba parada Y lo logro ver Estaba al final ¿No? Agarrado Este con su bolsita en las manos Sin agarrarse Y la baranda Yo veía a la gente Si lo veía Yo lo que veía En realidad Que nadie lo se daba cuenta De él Personas Exacto Era que nadie se daba cuenta Porque te estoy hablando Yo subí Manco Capac Él pasó vendiendo Y yo recién me bajé En Benavid Claro Ahora cuando tú te bajas De Benavid Es asustada Porque vives algo raro Y subiste a otro carro Y lo viste ahí Me bajé asustada Es cierto Me bajé asustada Pero un poco O sea Pensando Razonando Como dice mi esposa Encontrarle el sentido Claro Bueno, claro Hay que buscarle ¿No? O sea Y entonces me bajé Asustada Miré a todos lados Para ver que él no apareciera Ni al frente Ni en el otro O sea Ningún lado mío En esta vez Si tú te diste cuenta Que al momento Que subiste al otro carro Ahí sí Y no estaba él Ni en el paradero Ni subió contigo No Es que él no podría haber subido Porque el carro demoró Como 15 minutos Para llegar Ok Y en ese tramo Pues había gente Sí había gente Había gente esperando Igual que yo El bus Y qué sé yo Entonces Subí a mi carro Ya un poco más Tratando de pensar Qué fue lo que vi O qué pasó Porque en realidad La mirada de él Era horrible Una mirada Como expresando qué Una mirada Como expresando qué Es una mirada Expresando Fastidio Era una mirada De cólera O sea No era una mirada Tierna No Hay payasos caramba Que sí son feos Pues a la vista De la pintura Pero su mirada Es tierna ¿Esto es una mirada De odio? Es una mirada De cólera Él solamente sonrió Él solamente sonríe Cuando yo reacciono Y lo veo Y obviamente Mi cara de darse Un impacto Ahí sí se rió Pero cuando Como me preguntas tú El segundo carro Cuando yo subo Y me logro sentar Y estoy sudando Asustada Entonces Empiezo a buscarlo Pues porque yo pensé Que no estaba ahí Y obviamente A la primera vista Rápida No vi nada Entonces ya me quedé Más tranquila Abrí la ventana Como te repito Y normalmente Lo veo ahí Obviamente En el tercer La tercera La segunda La tercera vez ¿Dónde estaba? La tercera vez Él estaba sentado Al final del carro Yo subo En la 73A En el mismo En el mismo En la plazuela de Barranco Porque fue la municipalidad Ayer el paradero Me dejó ese carro Porque yo me bajé Sustadísima Me bajé Estaba agitada Entonces traté de calmarme Ahí sí Tuve que darme Un poquito de valor Todavía estaba claro Me acuerdo Había luz Entonces pasó Los 23 Con un embalado Yo corrí Me subí Y me senté Entonces me senté Al costado De una señorita Me acuerdo Me quedé sentada Y venía asustada Pensando 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 No quería llegar a mi casa Entonces sentí Esa mirada De nuevo Pero a tu espalda Atrás tuyo En tu nuca Pero no era No era que estaba Atrás mío Yo todavía sentaba Exactamente como A la mitad Para O sea No sé Cómo te podría explicar Él estaba al final La puerta que es para bajar Y yo estaba Uno, dos, tres, cuatro Cientos adelante Pero frente a él O dándole la espalda No, no, no Dándole la espalda Cuando yo volteo Como ya pues O sea Para ver Qué cosa siento atrás Porque uno siente Cuando uno lo mira Claro, claro Entonces yo volteo Y él estaba al final Cuando esta tercera vez Lo viste ¿Qué sentiste Dayana? Sentí escalofríos No me sentí bien Me sentí mal Me daban ganas en realidad Como me dice mi esposa ¿Por qué no lo enfrentaste? Obviamente tenía 17 años Y me quedaría de miedo Eso es lógico Y yo encima En contra venía el tema De que yo le tengo La tienes payasofobia Hasta ahora tengo miedo O sea Se mueren Ahora, bueno Dayana, ¿qué te puedo decir? Ahora que han pasado los años Y tenemos que hacer el corte Ahora que han pasado los años Y revives Yo sé Con mucho miedo Esta experiencia Francamente alucinante O sea Esto ni siquiera En la película It No No es cierto Que acaba de estrenarse ¿No? Imposible Y mira que Han pasado tantos años Y ahora yo digo Le digo a mi esposo Definitivamente Es un espíritu Es un alma Este ¿Qué intención tenía? ¿Qué es lo que quería? No lo sé Y sobre todo Un espíritu Encarnado En tu más profundo miedo Que es En la fobia A los payasos O sea Exacto ¿Por qué no? Porque pudo ser de otra forma O sea No sé Una persona Sí, sí, sí Este No sé Él estaba igual que un payaso Estaba igual Ahora, tú recuerdas Tú recuerdas Totalmente maquillado Tú recuerdas Porque cada payaso Tiene su propio maquillaje Y sus colores Y su estilo ¿Tú lo recuerdas Hasta el punto Que tú podrías Digamos Dibujando Podrías reproducir La cara de este ser? Lo que sí te voy a decir Es que el color de su ropa Y el color de su rostro Su maquillaje era pálido No es como si te hubieras Pintado recién Cuando un payaso Se pinta diario Para salir a trabajar Los colores son brillantes Brillante El labial Las sombras Claro En él era Era opaco No tenía vida No tenía color No era un color vivo O sea, parecía que estaba Pintado así una semana Pues Claro Como cuando uno se acuesta Con el maquillaje Al ese yendo No se le va a pagar El maquillaje todo piezo Tú has visto Imagínate Tú has visto la película It Seguramente no la has visto Claro ¿Era algo así o peor? No Era peor que ese payaso Porque él tenía la boca Pintada inmensa Era una boca inmensa Una sonrisa grande Unos dientes amarillos Horribles El maquillaje Sí, sí, es lo que me preguntaba Siempre mi esposo Y el maquillaje Era opaco No era un color brillante No era un color natural ¿Dónde fue la primera vez Que subió el carro Que tú lo viste? En Manco Capac En la Victoria Yo me acuerdo que era Exacto Exactamente Y la última vez Que subió fue en tu casa Que quedaba en Que quedaba en San Juan de Miraflores Sí, en San Juan de Miraflores A la vuelta del colegio Marista Entonces Estaba de la avenida San Juan A mi casa En realidad son como Cuatro cuadras Exagerando Si no que es en zigzag Muy bien Vamos a hacer la Sí, vamos a hacer la pausa Dayana Gracias por llamar Y eso nos da pie Esto nos da pie Este A hacer una pregunta Al público Yo sé que es una cosa loca Algunos de ustedes Que me están escuchando En estos momentos Han escuchado el relato De Dayana Tan vívido Tan escalofriante Han tenido experiencias Con payasos Fantasmas Si me están escuchando Llámeme Al 212-5353 Eso fue en el año Mi 1-2-94 212-5353 Ahora Yo te cuento Dayana Una experiencia Que a mí me contaron Con un payaso fantasma O no sé qué sé Dicen que En el Norte Chico Hay un Hay un Este Una estación de servicio ¿No? No en Chancay Sino en Chancayllo En Chancayllo Ahí me contó Un camionero Que un día Paró con su camión Estación de Chancayllo Yo no la conozco ¿No? Paró Y se fue Bueno Y estaba el baño Se bajó su camión Se metió al baño De esa gasolinera Y dice que al momento Que entra Ve que En la zona Donde están Los retretes Había una puerta cerrada Y había Unos zapatos De payaso Que sobresalían O sea Alguien estaba sentado Ahí al costado Pero unos zapatos De payaso Que sobresalían Entonces Qué raro Se mete él Al baño A hacer lo que tiene que hacer Y de repente Escucha que empiezan A reírse Como Una sonrisa Escalofriante Que quereló la sangre Él lo que hizo Ahí interrumpió Lo que tenía que hacer Y salió volando ¿No? Y dice Dice Que ese Especto Ese payaso Siempre se ve en esa zona No lo sé Pero bueno Por si acaso Abrimos los teléfonos Para que nos llamen Si han tenido una experiencia Con este U otros payasos Dayana Muchas gracias Gracias Y vamos a estar en contacto contigo ¿Ok? Un fuerte abrazo Muchas gracias Ok Un abrazo Diez y treinta y tres Hora extraña Ya regresamos en Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Hola Soy Antoni Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Lo que hacen las historias De nuestros oyentes No hace sino ratificar Un viejo adagio Que dice Que la realidad Supera La más aviesa O terrorífica Fantasía Esto que acabo De contarnos Dayana Francamente Que da más miedo Que la misma película It O sea O sea Porque claro Uno dice Lo de Id Es una película De Hollywood Al final Es un personaje Creado En la imaginación De Stephen King Y bueno Pero se sabe Que es un actor Se sabe Que es un maquillaje Que es una producción Que es ficción Pero la historia De Dayana No es ficción La historia Es real Y es algo Que le puede pasar A cualquiera Recordemos el mismo tema De la mujer Vampira de Barranco Había una Había una constante En que Ciro Amodeo El taxista Quería huir De este espectro De esta entidad De este monstruo Y lo encontraba Cada rato Por todo lado O sea No podía huir Y esto Es ahí cuando La vida se parece Mucho a una pesadilla Vamos a recibir Sus llamadas Al 212 5353 212 5353 Tenemos una llamada De Stephanie Hola Stephanie ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje A otra dimensión ¿Qué tal? Doctor Choi Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué novedades? Sí doctor Choi Mire le cuento Lo que pasa Es que el día de hoy Regresando de un trabajo Verán como Las 8 8 y 10 de la noche Y bueno Saliendo de comprar Mirando al cielo Veo que había Una luz Muy intensa Y a la vez Estaba muy baja Y bueno Yo lo que Hice fue Tomar fotos Y grabé Y justo Bueno Esto pasé En Mirones En la unidad vecinal De Mirones Ok Mirones Ajá Y esa luz Empezó a avanzar Lentamente Y eso estaba En la avenida Luis Braile Y luego Se fue como que Yendo más Hacia el colegio El politunano Y también Pasó un avión Con dirección Hacia el Hacia el sur Y eso fue lo que Pude filmar Y luego también Pasaron dos aviones Más Pero Esa luz Era muy 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 Irradiada Demasiada Esa luz Ok Y bueno Porque una estrella No es tan grande Y a la vez No se mueve Tan rápido Claro Dime una cosa Estefany Me sorprendió Ok Si no Estefany Lo que te quería preguntar Era esta luz Que viste Tan potente Hacia donde estaba Estaba como si al oeste O sea hacia el callao Estaba como si al contrario Para el este O sea como para El continente O el norte O el sur Tú podías ubicar Para donde estaba Más o menos Si estaba como para el mar De repente O para el callao Etcétera O no Bueno No sé si usted Conocerá la unidad Adicional de Mirones Ya Mirones Claro La que está por la Por la colonial Pues sí La que está por la colonial Ya Y eso estaba Como que Casi Yéndose para el El colegio Hipólito O sea se estaba yendo Con dirección Al oeste Al oeste O sea hacia el mar Sí exacto Y pasaron los aviones Y los aviones Ajá Pasaron tres aviones Ajá Y eso fue lo que pude Costar Yo es la primera vez Y hace años también Lo viste Pero fue Sí Ok Un familiar Ahora te fue una consulta Este cuando tú dices Que se movía Era tú estabas En alguna movilidad Y mi No yo estaba caminando Ah caminando Porque justo por ahí Hay un mercado pequeño Salí de comprar mis frutas Ya 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 Y lo pude ver Ajá Y es más Sí Seguí caminando Caminando Siguiendolo No con dirección Al colegio Pero ya ya hasta ahí Nada más llegué Y porque Bueno estaba con el celular Con mis cosas Ajá Y para evitar algún A un robo Sí Muy bien Stephanie Bueno gracias Gracias por llamarnos Ay por tu reporte Sobre esta extraña luz En el cielo de Lima ¿No? Gracias amiga Muy bien Seguimos escuchando Sus tan interesantes llamadas Esta llamada es de José Hola José ¿Qué tal? Muy buenas noches Un viaje a otra dimensión Hola Anthony ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches José ¿De dónde nos llamas? De San Juan de Lurigancho De San Juan de Lurigancho Cuéntanos José ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Nada Primeramente emocionado De entrar la llamada Estoy con mi familia Aquí Te escuchamos todas las noches Ah muy bien Muy bien Y mi experiencia Pasó en el trabajo Lo que pasa es que Yo entro a trabajar A una empresa Que fabrica levaduras En Santanita En Santanita Ya hace como un año Ya Y dentro de este año Yo he tenido Dos experiencias paranormales ¿Ah sí? Con apariciones de una niña ¿Apariciones de una niña? Sí Dentro de la fábrica Esta es una fábrica Grande Ya Que tiene más de 50 años Ok Sí Nosotros por ejemplo Nosotros manejamos una unidad Que digamos la mercadería Y cuando llegamos en las mañanas Que son 5 de la mañana Que es ingreso al trabajo Como todavía es de noche Guardamos las unidades al fondo En una brochera Ya Y en ese lado Es todo oscuro Todo oscuro Ok Yo en la otra oportunidad He ido a A recoger mi unidad Sentí que me tocaban La puerta De la unidad La parte de atrás Yo salía pues Y no veía nada Porque yo en realidad Era un poco séptico Con este tema Ya En la segunda vez Yo sí logré ver una sombra En una de las De los hornos Que están dentro de la fábrica Ya Pero hasta ese punto Pues todavía seguía mi 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 El incrédulo ¿No? Claro A un agente de seguridad Yo compartí un video ahorita Con el programa Ajá Ya Que es muy interesante Por eso es que yo hago mi llamada Sí Porque yo ahora sí creo ya En lo paranormal A raíz de este video Que me lo mandaron hace una semana Capital Ajá Lo que acabas de mandarle Acá al programa A mi productor De repente Sí 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 Se lo ha matado ya Por medio de whatsapp Ya Perfecto Y En el video Yo Aseguro que es En el video verídico Porque en seguridad Mismo me lo mandó Ah ok Muy bien Donde sale una sombra De la empresa Es de día Es en la mañana Ni siquiera es en la noche Ajá Sale la sombra Y al cruzar la calle Sí Lo que más Da miedo Es que la sombra Se transforme en una persona En un hombre Ah sí Sí Voy a preguntar a la producción Si se tiene ese video Porque si se tiene ese video Es interesante poder Compartirlo Con todos Los amigos De Capital Yo creo que tú Anasigas el video Y lo compartas Con los oyentes Claro Ahora dime una cosa José Este video Que tú acabas de enviar ¿De cuándo es? Más o menos ¿De este año? ¿El año pasado? Este año Hace dos semanas No sé si nada ha pasado Hace dos semanas Sí Un promedio de dos semanas O sea A finales de diciembre Digamos A finales de diciembre Más o menos Ok Y encuerda con Con todas las experiencias Que tienen mis compañeros Que en realidad Nosotros tenemos Tenemos que ir En dos personas O en tres A recoger las unidades Porque ya es Es mucho De las apariciones Que tenemos Dentro de la planta Esa planta La parte de la ciudad Es abandonada Y uno no quiere ir solo Porque se aparece Esa persona Ya Yo le dije a mis compañeros Que no crean Pero con este video De verdad que es Bien verídico Me he quedado así Con los pelos de punta Que el día que lo vi Tuve pesadillas En mi casa Ah sí Impresionado Impresionado Por las imágenes Las imágenes A mí me parecieron Muy muy Me chocaron un poco Porque nunca había visto Yo siempre Veo un internet Pero en internet A veces Las imágenes Son editadas Sí Hay muchas No son verídicas Claro Entonces Pero esta sí Es de seguridad mismo Entonces Cuando yo la vi En la noche Me dio pesadillas Porque me estuve pensando Y pensando Y pensando Y pensando Y cuando comencé A leer sobre estos temas Algunas personas Compartieron esas experiencias De que Cuando pasa Cuando ven un video así O tienen esa experiencia Paranormal Tienen ciertas Ciertos tratados En la noche O pues ahí No sé si será verdad ¿No? Tú que tienes más experiencia En este tema Sí, bueno Puede pasar eso Pero digamos ¿Qué entidades ven En esta fábrica? ¿Cuál es la que tú Personalmente has visto? ¿O qué tienen tus compañeros Que han visto? Los compañeros ven a la niña Una niña Ya Es una niña Pero yo le pregunté A un seguridad Que tiene Más de 20 años Trabajando en la compañía Ajá Porque si es una niña ¿Por qué se Se transforma en un hombre Al final Esa sombra? Claro Resulta que dentro de la compañía Hubo un pequeño incendio Dice Donde murió Un trabajador Ya Entonces Siempre en las noches O en las mañanas Se aparece en el almacén O se aparece en las cocheras Pero es muy constante Y no es el primer video Que me manda seguridad Si no es el segundo Pero el otro video No lo tengo Ok El otro video Es lo mismo Sale una persona Entre las oficinas Es una sombra De un hombre Que sale Entre las oficinas Pero Ya a mí me causa temor Y como yo entro A las cinco de la mañana A trabajar Me causa temor Y a recoger Mi unidad Es tarde y noche Ya cuando interfiere En la actividad laboral cotidiana O sea Cuando ya un evento paranormal Interviene en el clima laboral Interfiere en la productividad De los trabajadores Establece un clima No positivo Para trabajar Es que ya El evento paranormal Ha crecido de tal manera Que ya hay que tomar A una decisión A una providencia Sobre este tema Y no simplemente Cerrar los ojos Y decir Aquí no pasa nada Esto no existe No Llega un momento Como tú estás contando Que ya no tienes Tienes miedo De trasladarte Tienes que ir con un compañero Porque de tal manera Ha cobrado tanta fuerza El fenómeno Muy bien José Gracias por llamarnos Y vamos a tratar De visualizar Ese video Y ver pues De qué se trata De repente Tiene alguna explicación A veces puede pasar De que el video Tiene una explicación O sea Pero los eventos paranormales Si son reales También puede suceder Gracias José Son las 10 y 46 de la noche En todo el Perú Y ya regresamos Con mucho más Muchísimo más En Viaje a otra dimensión De Radio Capital Ya regresamos Hola Soy Antonio Hichoy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bueno Qué tal las historias Qué tal las llamadas Las de nuestros oyentes Como siempre Como siempre Los viajeros dimensionales A la altura de las circunstancias Tenemos otra llamada Siendo las 10 y 47 Esta es de De Cristina Hola Cristina Qué tal Muy buenas noches Viaje a otra dimensión Buenas noches Antonio Hichoy Qué tal Bien Cristina ¿De dónde nos llamas? De Chorrillos De Chorrillos Ah Está la mujer vampiro La mujer lobo De Chorrillos Que justamente ahora Vamos a recordar Pero bueno Cuéntanos Cristina Qué tal Qué novedades Ya Lo que pasa es que Esto me pasó La madrugada del 26 Después de Navidad Ajá Yo últimamente No puedo dormir mucho Y estaba viendo series En mi celular Y se apagó Entonces decidí dejarlo Y miré la ventana Por velocidad Porque hace mucho calor Y en eso veo Al costado de un árbol De pino Que tengo acá al frente Una luz muy brillante Y dije Bueno Será un avión Me imagino Porque esa luz Mucha chiquita Que era media roja Azul Y dije Qué raro Me puse a verlo Y como que se hacía más grande En eso me dio mucho miedo Y como que cerré un rato La cortina La volví a abrir Y estaba más pequeña Entonces yo dije No es un avión Porque el avión No se supone Que se quede ahí Pasa Tampoco era una estrella Decidí encontrar Un montón de soluciones Porque dije No puede ser un óvido Y no vi estrellas No era ningún avión Hasta el siguiente día Se me pasó lo mismo Ajá Y ya Ese día sí Decidí grabarlo y todo Ya Tengo acá tres videos Que era igual La misma luz Igual Tiraba algo medio rojo Azul Ajá Pero era más temprano Plan de 8, 7 Ya el 27 Salía el siguiente Claro Y este Dije Y justo en la grabación Pasa un avión Y dije Ah definitivamente No es un avión Y se diferencia Claro Se diferencia Exacto Ok Y ya pues Y también estaba Escuchando otra llamada De la chica Que había visto La misma luz hoy Pero hoy no vi nada yo Ok Ahora Cristina Esta luz que viste Estaba como en dirección Hacia dónde Es como si estuviera Veniendo mi ventana Por eso me dio Demasiado miedo Cerrarla Y cerrarla Y después volví a abrirla Ajá Porque aparte era muy madrugada Eran tres y media Cuatro Claro Como repito Ajá Y dije No Esto Esto no es normal No es normal Ahora Cristina Una pregunta ¿Hacia qué punto Cardinal Se veía esta luz O sea Hacia el oeste O sea Hacia el mar Hacia el Por lo opuesto Y se movía Se acercaba Se alejaba Y después como que un poco subía Y un poco bajaba Y también dije Bueno habrá sido una fiesta ¿No? Las luces de la discoteca Son muy fuertes Claro Pero era día de semana Entonces Día de semana No creo que estén abiertos Estos lugares Ajá Y por eso No sé La verdad La última solución Es que soy ovni Bueno Y también Vamos a ver Estamos haciendo toda la información Y vamos a tratar También de hacer Un descarte Astronómico ¿No? Que también Porque esto Esto ha hecho un descarte Aeronáutico O sea Aviones no Aeronáutico ¿No? Este Drones tampoco Un descarte De que tengan luces En una discoteca Día de semana Un poco difícil Fuera viernes Sábado Depende ¿No? Pero también falta Un descarte astronómico Así que bueno Vamos a ver Qué cosa hay ahí Gracias Este Cristina Vamos a recibir Otra llamada Estamos con Sergio Hola Sergio ¿Qué tal? Buenas noches Viaje a otra dimensión Está abajo Está abajo Aló Sergio Bueno Bienvenido a Radio Capital ¿Estás ahí? ¿Cómo tal señor? Soy buenas noches Buenas noches Sergio ¿De dónde nos llamas? Bueno Ahí también Mira Yo hago taxi Ah muy bien Cuéntanos Sergio ¿Qué tal? ¿Qué novedad es amigo? Ahí pues Don Antonio Bueno yo antes Yo antes era un escéptico Eso de las historias De los aparecidos Hasta que me ocurrió Hasta que te ocurrió ¿Qué pasó Sergio? ¿Qué pasó? Mira yo hago taxi Ya hace más de 10 años Ya Más o menos unos 8 años atrás Sí Este Era un día Sábado Sábado Muy bien Y yo bueno En mi casa Había tenido un problema Con mi esposa ¿No? Y me fue a trabajar Pues Claro Entonces estaba dejando De lo más normal Sí Hasta que De los olivos Me toman una carrera A la Molina Ya Entonces Llego a la Molina A entrar en Molicentro Más o menos Dejó a la carrera Y estoy bajando Por todo Ferrero Bueno Para llegar a Azulco Ajá Y este No sé cómo Hace más En la avenida Creo que hacia el Aves Bajando de De Molicentro A Cicero Santinela Antes de ir a Comenzar Ferrero Hay un cruce Ya Yo 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 paso Ese cruce Continuamos A Ferrero Y más o menos Pues este A unos Doscientos metros A mi lado izquierdo Veo este Un muchacho Creo que está parado Ya Entonces está como El chino Y es un estudiante Pues no Como me dio el único carro Que estaba ahí Hasta allá Este Avance Y me dio la vuelta en U Ok Entonces este Le digo Joven taxi Así me dice Este Voy a A la planicia Y por el cementerio Ya Ya pues le digo tanto Entonces ya el chico sube Ya Y Y yo sube Y me dice Este Conversamos Y me dice ¿Tú tienes problemas? Y me dice ¿No? Ah sí Le digo Lo que suelen Te vas en casa Pero no Ajá Y bueno Si me estoy conversando Entonces ya Más o menos A unos Ya será Trecientos metros Ya para entrar A este Por el cementerio Por el cementerio Y por la planicia Ajá Este El chico Saca un cigarro Y me dice ¿Tienes encendedor? Ajá Y sí le digo Y en ese tiempo Mi carro Sí El que yo alquilaba Me paré Y vi pues Y No había nadie Pues ahí En el lugar Yo estaba solo Ya Y me dio como Un aire frío Así como que Se me escarapeló El cuerpo Claro Ya me Me fue a mi casa Ya no estaba Ya no decidiste Trabajar Ya dije Acá me voy A mi casa Sí pues Bueno En fin Este En Molicentro Luego entró La planicie Luego fue al cementerio Y desapareció Bueno Una Una historia más De cierto De pasajeros Fantasmas ¿No? Que siempre ocurre Muy bien Tenemos otra llamada De Jorge Hola Jorge ¿Qué tal? Buenas noches Hola Antony ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿De dónde se llama Jorge? De La Perla De La Perla Callao Cuéntanos Jorge ¿Qué tal? ¿Qué novedades? A ver Te cuento A los 16 años Por ahí Regresaba de una Un quinceañero A casa Y Bueno Pasó la sala Estaba toda oscura No había nadie en casa Y cuando intento Prender la luz El pasadizo No prendía De la nada Volteo Y veo que En el sofá Había un niño Sentado ¿Un niño sentado? Sí Ya Traté de no Hacerle mucho caso A la semana A la semana Estaba sola en casa De día Lo cual era Digamos Poco usual Ajá Y escucho que en el baño Se estaban lamentando Lamentando Se estaban llorando En el baño ¿Y quién lloraba? ¿Era voz de un De un niño De un adulto? De un niño De un niño De un niño De un niño Traté de guardármelo Pero sí Lo llegué a comentar A la familia Y resulta Que la familia También lo estaba viendo Ajá Mi tío en su carro Estaba sentado La señora Que cuidaba A mi bisabuela De llamarlo Bien sueños Guau Toda la familia Entonces Por un momento Pensamos Ajá Que era Un bebé Que mi mamá Perdió Ok Entonces hicimos Una misa ¿No? Ajá Hasta le dejábamos Un espacio En la mesa Cuando almorzábamos O cenábamos Y como que Cerramos un poco A la cosa Ok Pero pasó un tiempo Sí Algo de un mes Por ahí Ajá Una noche Un fin de semana Estaban mis padres En casa Yo estaba En otro ambiente En la cocina Ya Y recuerdo Que me levanto Y me empiezo A debilitar Y desmayo Me desmayo Ok Entonces Este niño Se me aparece En sueños Recuerdo clarito Su nombre Era Richard Richard Venía De Huancayo Ajá Y este niño Me comenzó A hablar en sueño Me decía Que él se había Afogado de su casa De su tierra Porque lo maltrataban Y llegó acá Justamente A la zona De Trayao Y el señor Lo acogió Pero que de igual forma Pues abusaba De él Lo maltrataba Lo explotaba Por así decirlo Claro Entonces este niño Se escapa Y este señor Lo persigue Y justo Para no sé Si mala suerte O no Lo termina Matando Uy En Donde está Supuestamente En mi casa Que anteriormente Era Pampa Y esto no queda ahí Lo más Digamos duro Del sueño Es que llega un momento En el que me dice Ayúdame Ayúdame Era repetitivo ¿Qué decía? Ayúdame Pero Ayúdame Ayúdame Muy helada Muy penetrante Era muy Muy fuerte La sensación Ya Yo despierto Sí Y vivo Pues una silueta De un niño No podía abrir Bien los ojos Mi mar Estaba a mi costado Y en el fondo Escuchaba murmullos Ya Yo se lo comenté Esto es un profesor De religión Porque yo no estaba En el colegio Porque siempre nos comentaba Digamos sus viajes Sus trabajos Que hacían Y le comenté Se acercó a mi casa Con un cura Y era Y trajo Un tupper con agua Yo En primera pensé Que era agua bendita Agua bendita Era agua exorcizada Agua exorcizada Ya Era la primera vez Que escuchaba esto Hicimos Esto que se llama El corazón del espíritu Liberación Y el cura Empezó a decir Pues no yo En nombre de Jesús Te ordeno Dejes esta casa Etcétera Pero lo curioso De esto Que antes de que ellos Ingresaran a la casa En el pasadizo Yo vi Una sombra negra O sea Una persona Negra Todo negro Todo negro Y mi profesor También lo vio Terminamos todo Y créanme Créanme Señor Este Anthony Que se sintió Una paz en casa Y el cura El padre Me dijo De que Muy probablemente Yo iba a tener que Aprender a vivir con esto Y pues no se equivoco ¿Por qué? Porque sí De un momento A otro Estaba En casa De alguien Y sentía Como que Me recibían O como que Sentía Digamos Rechazo O sentía O sentía O sentía que Estaba viendo Mirando Me pasó También Algo Parecido En la casa De mi mejor amigo Que Enviadista Él vive En una casa De tres pisos El primer piso Yo ingresé Y le pregunto ¿Alguien ha fallecido Aquí en paz? Le digo Porque sentía Un recibimiento Tan lindo Tan acogedor Le digo Y me comenta Y eso que no se Alcazar el piso Porque arriba Es pesadaso Y entonces Me invitó Alcazar el piso Y había un ambiente Digamos Que estaba más cargado Que otro Y cuando entró Ese ambiente Había un espejo Roto Antiguo Viejo Yo empecé Digamos A informarme De esto De digamos La energía Que captan Los objetos Y no sé Qué tan cierto Sea esto De los espejos Que son portales Yo solamente Atine a decirle Que se deshaciera De ello Entonces Esta es mi historia Para compartir E investigo un poco Sobre el tema De las almas negras Y todo esto Que fomentan Digamos Los que han vivido Una experiencia De similar Que no son Digamos Espíritus Sino son seres Más Como decirlo De otro rango Claro Este es otro nivel Vamos a decirlo Ni otro nivel Vibracional Pero Estimado amigo Al final Este niño Que te dijo Ayúdame 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 No se le pudo ayudar Bueno Imagino que El alma negra Estaba disfrazándose Este niño Porque Porque ya no Volvió a aparecer El niño No volvió A aparecer Claro Esto siempre pasa Con espíritus negativos Que se disfrazan De otra cosa Como para Parecer Inocentes Positivos Etcétera Pero Ahora Ahora viene la pregunta ¿Y por qué en tu casa Estaba esta presencia negativa? ¿No? No lo sé Hemos tenido Digamos Experiencias Quizás de brujería Algo que nos pasó Muy feo Fue que En las ventanas Encontramos Muchas Moscas Muertas Ok Y Investigué eso Y Dicen que Lo asocian a brujería No sé si ahora ha sido No fue en verano Fue en invierno Y Todas las ventanas Habían moscas muertas Y cantidad O sea No estoy hablando De algo de Algo de 30 Eso ya es extraño ¿No? A menos que hay algo Pues muerto ahí Algo Claro Fruta podrida Algo que atraiga Pero si no hay nada Y están ahí Eso es una presencia anómala Relacionada así pues Al tema de las energías negativas Bueno amigo Gracias Gracias por compartir tu historia Muy interesante Vamos a hacer la pausa Y luego de esta Vamos a entrar ya en materia Los mejores momentos De Viajes de Trimension 2019 Capítulo final Vamos a escuchar El interesantísimo relato De Una persona Que tuvo un encuentro Con la mujer Lobo de Chorrillos Pero solamente él Fue muchas personas que lo vieron De todas las historias Que de la mujer Lobo de Chorrillos Para mí esta es Una de las más impactantes Si no la más impactante Con eso regresamos Después de la pausa Ya regresamos Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Los mejores momentos De Viaje a otra dimensión 2019 Capítulo final Y esta A continuación Vamos a escuchar Una Una historia Que nos llegó En enero Del 2019 O sea Hace un año Imagínense Cuando acercó Aquí Fue invitado El taxista Rodrigo Alonso Oviedo Peña Que nos contó Una historia Sobre la mujer Lobo Lobo de Chorrillos Una de las tantas historias Que nos llegó A lo largo del año Y que fue Francamente Impresionante Así que No sé si decir Disfrutemos O por lo menos Escuchemos atentamente Esta historia De Rodrigo Oviedo Y su encuentro Con la mujer Lobo de Chorrillos Francamente impresionante Adelante por favor Emilio Muchas gracias Por Haberte comunicado Con nosotros Te pido Por favor Que te quedes En el interno Con mi productor Yampol Preciado Para dejar tu teléfono Quiero estar en contacto contigo Ok Rodrigo Alonso Oviedo Peña Que él Vio La transformación De este ser humano En algo Terrorífico Después de la pausa Ya regresamos Hola Soy Antonio A esta altura De los testimonios Yo creo que Hay dos alternativas Estamos configurando Dos personajes Totalmente distintos O El mismo personaje Que se manifiesta De dos formas Distintas Porque Hay una línea Hay un grupo De testimonios Que habla acerca De una mujer Joven Vestida como metalera Ya usted escucha El testimonio De 21 o 22 años Aproximadamente Y que se transforma En una Una mujer horrible Como de 100 años Y que Invariamente a veces Mata y asesina Y puede ser Una mujer Mapira Barranco Pero también Hay otro grupo De testimonios Que hablan también De un personaje Muy parecido También una chica Joven Metalera Etcétera Pero que luego Este A diferencia De los casos De la mujer Vampira Barranco Que está Alrededor Del puente Los suspiros Del puente Los suspiros El puente Chabuca Grande Etcétera Esto ocurre Más bien En el cementerio Santa Rosa De Chorrillos Que está Más conectado A las historias De una mujer Que se transforma En un cuadrupe De un animal Tenemos el testimonio De Rodrigo Alonso Viedo Peña Que ha tenido Bien visitarnos Para contarnos Su experiencia Que francamente Es Alucinante Rodrigo que tal Muy buenas noches Como estas Que tal Buenas noches Y también Buenas noches A todos nuestros Televivientes y oyentes Aquí de Radio Capital Bueno lo que les vengo A contar justamente Es una historia Que tiene un poco De relación Un poco de relación Con la historia Que también contó Emilio hace unos minutos Dime esto Que te vas a contar ¿Cuándo ocurrió? Eso me ocurrió Exactamente en el verano De este año ¿En este verano? Sí como en la quincena Más o menos de enero En quincena de enero 2018 19 ¿Verdad 19? Así es Ya Antes que nada Pues sí me gusta Puntar a unas Generales de ley Sí Rodrigo ¿A qué te dedicas? Bueno yo en realidad Estudio comunicaciones Soy periodista Ah ok Muy bien Pero como usted sabrá Un poco complicada La situación Entonces he tenido que Desempeñarme en otras labores Ok Muy bien Yo he tenido que Como tengo una hijita pequeña He tenido que recursearme Manejando un taxi Ah ok Entonces me recurse Usualmente llego de mi trabajo Como que a las 7 de la noche Ya Y de ahí en adelante Trabajo casi un poco de madrugada En lo que es taxi No siempre me voy Para temas de discotecas Donde es más concurrido Ah Entonces en este momento En esta época Estás dedicándote a ser taxista Y güey ¿Qué pasó? Bueno entonces Estaba yendo por Javier Prado Llego hasta donde está La Rambla de San Borja Más o menos Un poquito más adelante Ya Que es el cruce de Javier Prado Con aviación Ya Entonces de esa avenida Que no recuerdo ahorita Cómo se llamaba Aparece una chica Que estaba toda vestida de negro Que tenía look de metalera Que tenía así Su cabello totalmente lacio Lacio negro Lacio negro Su cara blanca Blanca Y estaba maquillada Como si fuera Una fiesta de esas Este Rave Rave o dark Exactamente Y usaba zapatos de plataforma Ah Y coincide con otras Usaba zapatos de plataforma Exacto La edad más o menos No pasaba a los 30 años Habría tenido entre unos 20 Hasta 25 como máximo Le echaba Ya El hecho de que Estaba tan blanca Era porque tenía un maquillaje Se me ocurre Un mimo Que se echa Una base Blanca O era que ella Era blanca Aparentemente Uno puede ver la mano Las piernas No se notaba A simple vista De que ella era así Ese color ¿Por qué? Porque sus manos También eran así Y parte de la piel Que se le veía Por el cuello También se le notaba Que eran blancas Ok ¿Se podría decir No sé Esa es una pregunta Que se me ocurre ¿Se puede decir Que era una muchacha atractiva? En realidad Yo la vi un poco atractiva Ok Lo que pasa es que a veces Como uno Por un tema de que Ahora como estoy en seguridad No uno se fija mucho En las chicas Y todo lo demás Entonces solamente Acepté la carrera Sí Simplemente por un afán De tratar De identificar al personaje ¿No? Sí Podría decirse que sí Ok ¿Qué pasó? Entonces de ahí Le hago el juego de luces Para que ella pueda acercarse Y me saca la mano Y me dice Que exactamente La lleve a la plaza De armas de barranco Plaza de armas de barranco Sí Por donde está La bajada a la playa El ponte de los suspiros Y todo lo demás Ok Yo le digo un precio Y no me objetó Simplemente se agarró Y se subió en la parte de atrás Ya Del carro Se sentó a la parte derecha ¿Cuánto le cobraste? De 18 soles Ok Por ser madrugada también ¿Qué pasó? Había sido entre las 3 y media Y a 4 de la mañana Entre las 3 y media Y 4 de la mañana Efectivamente No entiendo bien Está de Jair Prado Está de la Rambla Es del cruce con ¿Qué calle es esa? No me acuerdo Era la paralela aviación Exactamente Una calle que es paralela a aviación Ok ¿Y qué pasó? Entonces de ahí yo agarré Y la ruta más fácil Esa ahora Era agarrar toda aviación Comenzamos a ir por aviación Y entonces la señorita En un momento Estábamos conversando Y yo le comencé a hacer preguntas Como que señorita ¿Usted dónde está yendo a esta hora? Que si tiene familia De repente que la puedo recoger O avíseles por celular Que ya se subió un taxi Y todo lo demás Y solamente me contestaba Con monosílagos Pero muy tajante Sí No No Sí No En eso ya Como no tenía más tema De conversación que hacerle Pues continuamos Entonces Llego a lo que es el cruce Por donde está el lobo Ligareta Obo Ligareta Y entonces me comienza A hacer una pregunta Que me puso suspicaz ¿Por qué? ¿Qué te preguntó? Me dijo Me miró Y yo le dije Y me dijo Tú tienes una hijita De cuatro años, ¿no? Y me la comenzó a describir ¿Y tú tienes una hijita De cuatro años? Sí Y es tal cual Como ella me la describió Ay, Dios mío Es tal cual Como ella me la describió Claro Tiene tal talla De tal color de piel Se llama así ¿Cómo podía Esta muchacha Que fue recogida Al azar Saber Le describí a tu hija Exactamente Y eso fue lo mismo Que yo le consulté Y cada vez que yo le hacía Ese tipo de preguntas Solamente veía Que se sonreía Sonreía y sonreía Pero con una sonrisa Como que Sarcástica Una cosa así Entonces yo entré Y dije Voy a tratar Y me comenzó A describir Durante el proceso Entonces yo agarraba Para Girón Ayacucho Entonces yo me asusté Un poco Claro Y entonces agarré Y dije Voy a tratar De pensar en ese momento Qué hacer Para que se baje El taxi No pero Disculpa que te interrumpa Hasta ese momento Si una muchacha desconocida Totalmente Además recogida al azar Empieza a hablar De datos de tu familia ¿Tú en ese momento Qué pensaste? ¿Qué te pasó por la mente? ¿Cómo ella podía saber eso? Lo primero que Francamente se me ocurrió Es que de repente Conocía No sé A la que era mi pareja O de repente Tenía algún contacto O algo parecido Porque tenía datos Demasiado precisos De cómo era mi niña Hasta cómo Era su carácter Me la describió Como si fuera una Así al 100% Entonces Hemos llegado ya Como para el cruce De donde está Girón Ayacucho Hay un grifo Entonces yo dije Me asusté en ese momento Y traté de no No darse lo a entender Entonces Hice la demanda Como que voy a echar gas Y la señorita Lo único que hizo fue Me miró a través de la ventana Y no me dijo nada Llené de gas Mi auto Subo Entonces estábamos Avanzando ya Todo Girón Ayacucho Cruzamos la No me acuerdo que venía También es que está por ahí Tomás Marzano Tomás Marzano Efectivamente Entonces En eso agarra Cruzamos justo la Tomás Marzano Estábamos en el foro Y me dice Me mira Y me dice ¿Y qué pasaría Si tu hija se queda sin papá? Perdón, perdón Que acabo teniendo Mi No, o sea ¿Qué? Te hizo la pregunta ¿Qué pasaría Si tu hija se queda sin papá? Exactamente O sea, literalmente Estaba amenazando de muerte Exactamente Literalmente Estaba a punto de atacarte Exactamente Entonces yo agarré Y la miré por el espejo Retrovisor y lo único Ah, porque estaba atrás tuyo Exactamente Estaba a la mano derecha En la parte del asiento trasero Ya, ok Entonces la miré por el espejo Retrovisor y le dije Señorita, disculpe Pero lo que usted siempre Los temas que me está tocando En realidad me están comenzando A generar un cierto temor Y mire la hora Va a reaccionar Exactamente Exactamente Pero el pico de la situación Como le conté en la llamada Fue cuando ya estábamos Llegando a Plaza Bea De Ayacucho Ya Entonces yo lo que hago es Hay un semáforo justamente ahí Donde hay dos vías Una que está para acá Ajá Y una que va para el surco pueblo Ok Entonces yo bajo como para Conectar mi celular en el cargador Sí Levanto la mirada Sí Y en la parte de atrás Ya no era una señorita Ya no había una señorita ¿Qué era? Era un perro Rottweiler Con lo que estaba llena de espuma A la boca Y con los ojos inyectados Como con ganas de quererme atacar Era como un Rottweiler Era un Rottweiler Textualmente era como un Rottweiler Que me quería atacar Y estaba como que Con cara de gruñir Y toda su boca estaba blanca O sea, fue un perro con rabia Exactamente Como fue un perro con rabia Entonces yo lo que he hecho Es frenar en seco ahí En el asiento de Plaza Bea Bajarme y me he ido corriendo Hacia donde estaba una tienda Que es de 24 horas Ya Entonces me metió corriendo Ya Y había una Y el carro se quedó ahí En el medio de la pista Exactamente Se quedó aladería Como es ahora Tampoco no hay tráfico Y todo lo demás Claro Entonces este Me metí Salieron ellos Salieron dos personas Uno que me acompañó Uno que tenía un palo de metal Que con la que baja Eran trabajadores de la tienda Exactamente Pero tú le dijiste ¿Qué le contaste a la tienda? Apenas entré ¿Qué le dijiste? O sea, entré corriendo Y simplemente dije Hay algo extraño en mi auto Hay algo extraño en mi auto Hay algo extraño en mi auto Y salieron porque pensaron Que eran delincuentes De repente de la zona Que me estaban asaltando Y salieron con un palo de metal De los que bajan las cortinas De las tiendas Ya Y me ayudan Y me ayudan Y me llevan Y según ellos Me cuentan Porque en ese momento Yo ya Como usted me dijo De tan tranquilo Que estaba paseada A un estado de shock Ya Y en ese momento Ya me dicen Que el perro Que estaban Ellos también lograron Ver a ese perro Ah, lograron ver al perro Sí Y este Ya El perro se baja Un gran favor Un gran favor Este Estimado amigo Rodrigo Mira, francamente La experiencia que has tenido Ha sido una experiencia Límite Fuerte Muy límite Dentro de historias Que viaja a otra dimensión Ya tenemos 11 años en el aire Yo creo que esta es una de las historias Una de las historias Y este caso En realidad Jean Paul Es un caso Que ya se abre A otro arrama Esto no es la mujer Vampira Barranco Es un nuevo caso Que lo volvimos a denominar La mujer lobo de Chorrillos Que te pido por favor Que te quedes ahí un momentito Vamos a hacer la pausa Qué pena Se nos está acabando el programa Porque está que Bueno, igual Vamos a hacer aquí también la pausa Y sigamos con la parte final De esta alucinante historia Que le ocurrió al taxista Rodrigo Oviedo Hacemos la pausa Pero antes Programación Capital Enredados con Adolfo Bolívar De lunes a viernes A las 8 de la noche Ya regresamos Hola Soy Antonio Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Estamos con el programa Los mejores momentos De viaje a otra dimensión 2019 Capítulo final Y vamos a escuchar Justamente también La última parte De esta alucinante historia Una de las tantas Que nos llegó Durante el año pasado Acerca a la mujer Lobo de Chorrillos Esta vez En el Testimonio Del taxista Rodrigo Oviedo Adelante Con la parte final De este testimonio Si justamente Me dijeron Que cuando ya salimos Me salieron acompañando Me dijeron Que de la parte De atrás del carro El perro No O sea Se bajó Pero lo increíble De la situación Es que no Por una ventana No por la puerta Que se quedó abierta Sino que este perro Atravesó La puerta trasera Y se metió Por unas callejones Que están ahí Por su pueblo ¿Y qué hicieron Los trabajadores? ¿Lo siguieron o no? Intentaron Intentaron como que Corretearlo Pero todos Estaban como que Asustados Porque ellos Como que ya Conocen un poco La historia Sobre ello Ah ¿Por qué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que Ellos mismos Después me contaron De que Eso no es la primera Vez que ocurre Sino también Por ejemplo A los mototaxistas A las combis Piratitas que salen En la noche A hacer un poco De carreras Y todo lo demás Por esa zona Dice que también Les ha ocurrido lo mismo Y usualmente Dice que por esa zona Es que se pone así A esa hora A partir de las 3 4 de la mañana Ahora yo estaba Bueno en todo caso La persona que me está Escuchando Que vemos alrededor Estamos hablando De la zona de Tomás Marzano La zona de Yacucho La zona de El Plaza Vea La zona de Surco Pueblo Surco Viejo Si tienen alguna información Les ruego por favor Que me ven al 212-5353 212-5353 Y como no Al WhatsApp Capital 969-961-411 Mucha forma de comunicarse Con nosotros Y también como no Si pueden A mi correo personal OVNIPERU333 Arroba Yajun.com OVNIPERU333 Arroba Yajun.com Si de repente Tiene algún temor De revelar su identidad Tiene un prurito De conservarla Entonces pueden hacer Como hizo nuestro amigo Que esta noche no visita O sea por lo tanto Lo importante No es tanto El dato Del nombre Pues de consejónimo Sino la información Y yo justamente En la publicidad Estamos entrando ya La parte final del programa Conversaba con mis invitados ¿No? El comandante Juan Zamudio Y contigo Rodrigo Acerca de ¿Cuál era la razón Por la que Vamos a pensar De que existe un ser Que se transforma De mujer Como tú lo viste Tuviste testigo Es un animal Y en este caso No atacó Gracias a Dios No llegó a mayores Pero entonces ¿Cuál sería la razón? Y acá ellos me dicen Y quizás que Desarrollemos ese tema De que es Que estas entidades Buscan causar miedo Porque se alimentan Del miedo Exacto ¿Qué piensas de esto Don Juan? Sí, exactamente Porque las veces Que ustedes han contado Sí Justamente No hay ninguna lesión A un testigo Ajá ¿No? Siendo un perro Siendo un ser Que lee la mente Supuestamente Como el caso De la persona Que habló incógnito Sí O sea, lee la mente Tendría la capacidad La perfecta capacidad De poder atacar A la persona Y hacerle algún daño Pero como vemos Ninguno sale herido Así es Pero sí logra susto Sí logra el susto Claro, el miedo El miedo Y esto lo asocio Con el tema Del cadáver Que usted encontró Que aparentemente Esa muchacha Así es Murió de miedo Así es Murió de miedo Pero murió Por un Supuestamente Por un infarto Claro No por una lesión Que no se apreciaba En el cadáver Claro, claro que sí Muy bien Así que, queridos amigos Yo vuelvo a repetir Que nos llaman Al 212-5353 212-5353 Y de esa manera Puedan de alguna manera Comentarlo Si tienen alguna Bien Bien amigos Esta fue la historia Pues de Taxista Rodrigo Oviedo Francamente Alucinante Y siempre queda La duda O sea La duda En el sentido De saber Las razones Por las que Ocurre esto Desde antes Inclusive De que exista El cementerio Santa Rosa De Chorrillos Por eso que A lo largo Del año 2019 Decimos Estas historias Que no pararon Que no pararon Y supongo que En 2020 Seguirán Otros testimonios De este Y otros Entes O monstruos O personajes Es cierto Hace pocos días Dimos una Creo que fue Una de las primeras Llamadas Del año 2020 Acerca la historia De un extraño Hombre mono En Jaén Que vamos a Profesor del tema Y la llamada Esta noche Que francamente Fue alucinante Fue la llamada De esta señorita O esa señora Que nos llamó Acerca de este encuentro Con un payaso Un payaso fantasma Un payaso diabólico Y que era Más terrorífico Que la misma película Ahí Por eso que En este momento Reabrimos la central De Radio Capital Para que ustedes nos llamen Al 212 5353 212 5353 Y empiecen a contarnos Sus experiencias O con lo que han escuchado O sobrete A otros temas 212 5353 212 5353 Tenemos un tema También esta semana Esta semana Tenemos un tema Muy muy interesante Pero más adelante Solo vamos a decir Tenemos una llamada De Vamos a ver Sigan llamándonos 212 5353 212 5353 Capital Y también como no Darles también Mi Mi facebook personal El facebook de De los fans Que saben Es Perú Misterio Perú Misterio Todo junto Ustedes pueden entrar Ahí Perú Misterio Y también como no Darles también Mi correo electrónico OVNIPERU333 ArrobaYahoo.com OVNIPERU333 ArrobaYahoo.com Tenemos una llamada De José Hola José ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a otra dimensión ¿Cómo estás? ¿De dónde le llamas José? ¿Cómo estás? Le estoy hablando De San Juan de Miraflores Muy bien Cuéntanos José ¿Qué novedades? Quería Quería contarle algo Que la vez pasada Me pasó Cuando yo tenía Más o menos Cinco Seis meses Más o menos A un año Estaba yo en Canchaque Y no sé si conoces La sierra de De la libertad No Canchaque Es como Volviéndose a Huancavamba Ah Huancavamba Claro 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 Sí 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 Conozco Entonces ¿Qué sucede? Que nosotros Nos habían dado Un búnker Ya Que quedaba Un río ¿No? Ajá El búnker Era de seis Habitaciones abajo Y seis arriba Y teníamos ahí Un sitio Donde podíamos ver Televisión Era un búnker Era una Una casa Digamos Era claro Como un hotel ¿No? Un fenotel Así grande ¿No? Ya Era de la familia Sí Ya Muy bien Nos dio Nos dio eso Con la finalidad De que nosotros Eh José No te estoy escuchando José Discúlpame No te estoy escuchando Claramente Después pegarte bien Al teléfono Para escucharte Nítidamente Ok Ya Voy a hacer algo Voy a ponerle A ver No lo escuches En Con manos libres Con Humphrey ¿No? Dieron directamente Ahora me escucha mejor Perfecto ¿Ahora? Sí Ahora sí Entonces Ahora sí Entonces Lo que pasaba Era de que nosotros Trabajamos en alto Supervisión Piura Ah Entonces Estos Ingenieros Había un geólogo Había un ingeniero Y estarnos reunidos Ahí viene el partido De Perú-Chile El primer partido Que ganó Perú Ah ok Ya Ya que más o menos Ese Justo cuando Estamos mirando el partido Sí En el corredor Al costado De nosotros O sea Estarnos mirando Y bueno Ganaba Perú Todos contentos ¿No? Que estaba ganando Claro Y uno de ellos Se levanta Y queda mirando O sea así Petrificadamente Era un geólogo Miró a la luna Y pasa un hombre Alto Con un gorro negro ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasó José? Por el calle Por ejemplo Había un corredor Ah ok Entonces Entonces ¿Qué sucede? Que ese hombre Era alto Tenía una capa Negra O sea Que cuero Ya Y cuando él Voltea Todos nos quedamos Mirándolo Porque su aspecto Era como de un Rectiliano O sea Sus ojos Eran Clarito Lo vimos todos ¿No? ¿Cuántos eran ustedes? ¿Cuántas personas fueron? Había un geólogo Uno Un topógrafo Dos Ya Este Había un chofer Tres Otro chofer En ese momento Y el dueño El muchacho Que lo dejaban Encargado De limpiar Cinco Y contigo seis Y claro Habían seis personas Por lo menos Pero todos lo vimos En ese momento Yo Todos nos quedamos Sorprendidos Mirando lo que Iba avanzando Y cuando él nos ve Cuando él voltea a vernos Porque nos vio Le vimos la cara A la facción Exactamente como un rectiliano Ya Yo digo esto Porque hay muchas personas Que dicen que Es mentira Lo que uno ve ¿No? Nosotros lo vimos Corrió Cuando nosotros Hemos salido Para correrlo Ya se saltó Y más o menos Era una distancia Como estábamos En el segundo piso Era una distancia De un metro Dos metros Más o menos Hacia abajo Dos metros y medio Bueno La cosa es que corrió Y se metió Entre la gel Y todo Porque había muchas Árboles ahí Y esa historia Nosotros nos quedamos Pensando Inclusive Cuando estábamos ahí Con el geólogo Están conversando Y él me dice Yo creo en los avistamientos Y es cierto Lo que acabamos de ver Que un rectiliano Me dijo No porque También sabía de esto ¿No? Él me dijo Exactamente Exactamente Y sus ojos Lo viste Me dice Son largos Me dijo No o sea Su aspecto También igual Pero él Si hubiera querido Hacernos daño Nos hubiera hecho daño Hubiera roto la luna Nos hubiera matado Dice Eso tiene una fuerza increíble Pero qué pasó O sea Cuando cruzó Sí Te asustó de vernos también O sea Él se asustó O sea Fue un susto muy bueno Pero yo lo que digo Es que esta era una casa Como que me había abandonada O donde ustedes pernoctaron ahí No Era un hotel Es un sitio Que lo alquilan Hacia Por ejemplo A personas Que son de minas O de ingenieros De minas Claro Eso había sido alquilado Normalmente para vacío Pero cuando hay alguna Alguna actividad Que están haciendo una hidroeléctrica Hidroeléctrica Entonces Ahí es donde nosotros Estamos pernotando Y pudimos ver Podemos ver a las personas Cómo salió Pero se notaba Su cuerpo Su aspecto Se veía Hasta la parte de atrás Como especie de cola Una cosa increíble Ahora ¿Qué hace un personaje De esta naturaleza? ¿Una cazón así? ¿O qué? No sé ¿Hay un portal? ¿Penan? ¿Aterrizó un ovni? ¿Qué es eso ahí? O sea Eso es lo que normalmente Nosotros Nos preguntamos Con el ingeniero ¿No? El geólogo dijo Bueno Normalmente Pasan Como especie de naves O cosas A avistamientos Se veían ¿No? Se veían cosas Cosas ahí Raras Entonces Estaban los cerros ahí Y se veían como naves ¿No? Que pasaban por ahí Pero no sabíamos En qué momento Bueno Las personas que viven ahí Decían que era el demonio ¿No? O sea Que era un demonio O sea Era una persona Que venía a hacer pacto O cosas así ¿No? Una cosa así No sé Qué quería Qué quería saber O qué quería hacer La cosa es que Todos nos quedamos sorprendidos Y cada uno de nosotros Nos quedamos pensando ¿No? Pensando en varias cosas Ok Esa es una de las cosas Ahora Canchaque Canchaque Está camino A Huacabamba ¿No es cierto? Sí Y a Huacabamba Y a la Sí, sí Conozco Yo cuando he ido A las huaringas De canchaque A las huaringas Arriba Así es El camino A las lagunas Ajá A seis horas Claro Camino a las lagunas Hay doce lagunas arriba Ajá Sí, sí Sí Hay doce Doce lagunas arriba No sé si tenga que ver Claro No sé si tenga que ver algo El tema de las huaringas El tema de Huacabamba Con canchaque Y este avistamiento Tan extraño ¿No? Aislado Tan extraño Reptiliano En fin Muy bien Muy bien Gracias José Gracias por compartir tu historia Gracias por compartir tu historia Es sumamente interesante Un fuerte abrazo Vamos a hacer la pausa amigos Y regresamos con mucho más En Viaje a Otra Dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Hola Soy Antonio Ychoy Este programa Viaje a Otra Dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien queridos amigos Vamos a escuchar Tus tan interesantes historias Llámenos al Dos doce Cinco tres Cinco tres Dos doce Cinco tres Cinco tres Tenemos una llamada de Milagros Hola Milagros ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a Otra Dimensión Buenas noches ¿Qué tal? La verdad que alegría Que entre mi llamada Bueno Yo les comento Mi historia Pasó hace unos años Pero siempre Tengo bastante Como que Una Les comento Yo desde niño Mi abuela me crió Entonces Sí Ha tenido una Escripción muy fuerte Y cuando yo tengo 15 años Mi abuela fallece De causas naturales Pero mi abuela Siempre es muy pegada De la legión de María Ah Muy religiosa Muy religiosa Y esto de acá A nosotros también O sea a mí Que convivía con ella Nos ofrecía compartir ¿No? Claro La legión Entonces cuando muere mi abuela Sí Bueno Muy triste Pero toda la familia Pero nunca yo dejé De sentir su presencia En mi casa Ok Y en general Me pasó una situación Muy A ver Muy Una situación bien difícil Bien difícil Yo voy a hacer mis prácticas A una mina Que es Antamina Antamina A los 22 años Tocamos un colectivo Los dos Ajá Y en intermedio del camino Nos asaltan Uy Cuando dices los dos Eras tú y quién más Este Enamorado Ah tu enamorado Tú y tu enamorado Fueron a Barranca Y de repente Tomaron un colectivo Y el colectivo Los asaltan Bueno Nos asaltan Y el conductor del colectivo Están involucrados Nos llevan por unas acequias Uy En el En el bar este horrible Por unos Tantas Embríos Alejados Ok Pero otra persona Con pistolas Ametralladoras O sea Los dos nos despojan De todo Ya Pero uno de estos hombres Sí Me coge a mí Me arrastra Y me empieza Digamos que Me quería violar Ok Me empieza Entonces yo me puse En ese momento A llorar Y yo le decía Que no Una situación muy tensa Ya Que en el momento Me aleja de mi enamorado Mucho más lejos Ya Digamos que Digamos que ya estaba resignada Y yo empiezo a llorar Y a pensar en mi abuela Y empiezo a rezar Y a rezar Ya Y literalmente Yo veía unas luz Unas luz Y unas luces encandecen O sea una luz Brillaba Brillaba Tu viste En el momento En que iba a pasar Algo terrible Que es lo que estás contando Viste una luz Me dices Que hora era en ese momento Cuando pasó todo eso La una Dos de la mañana Una Dos de la mañana Ya Pero una luz Digamos que una luz Y yo me sentí Y cuando yo Totalmente Tengo esa luz Ya no No me siento asustada Yo vi una luz Y un manto celeste Yo estaba buscando Ese manto celeste Y estaba buscando Y yo siento Que ha sido La virgen de la medalla Milagrosa Y cuando yo veo la luz Ajá A mí al frente Volteo Y yo la vi A mi abuela Que me dijo No temas Tu abuela Tuviste la imagen De tu abuela Que dijo No temas Yo vi La escuché Que me dijo No temas Y la luz Estaba al frente Y el hombre Este delincuente Que me iba a violar Empezó a decir No veo No veo Así Y soy sincera Y un instante Una fracción de tiempo Sí El otro hombre Que estaba con él El otro delincuente Le dijo Vámonos de aquí Ya Pero Yo le dije Yo me quedé En ese momento Así Fue instante De segundo Pero yo sí Vi la presencia De mi abuela Y vi esa luz Yo siento Que ha sido La virgen María He buscado Yo siento Que ha sido La virgen De la medalla Milagrosa Y la verdad Es que Desde ese momento Yo le dije A mi enamorado Si él había ascendido Y él tampoco Se explica En ese momento Cómo fue Que el hombre Dejó Y se fue corriendo Porque el hombre Empezó a dar vueltas En desesperación A gritar Que no veía Ya O sea Fue una situación Realmente ¿En qué año pasó Eso este Milagros? ¿En qué año pasó? Eso ha sido Alrededor de hace siete años Hace siete años Y tú piensas Y sientes Que fue tu abuelita Que vino Al rescate Digamos Yo sabía Y la virgen Me dijo No temas Ya Y hace poco También Sí Yo Siempre Como por el trabajo Estoy mudándome Me sentía Era sola En un momento Estaba En una mudanza Y tenía cierto temor Tenía cierto temor Y entonces yo sueño Y en mi sueño Yo digo ¿Quién podrá Ahora Quién me va a acompañar? Y yo me desperté Y también Vi a mi abuela Y me dijo Yo te acompaño ¿Quién dijo Yo te acompaño? Mi abuela O sea Yo la verdad Es que tengo Una conexión Y hace muy poco Hace alrededor Dos meses Sí Soñé con mi abuela Y que Ella me enseñaba Una foto Donde estaba ella Dos primos Y hace menos de un mes Mis dos primos Están en la foto Han fallecido Los que estaban en la foto Justamente Los que estaban en la foto Y cada vez que yo veo Siempre Hace poco Y siempre he ido Al oftalmólogo Por los exámenes Ocupacionales Del trabajo Y le pregunto ¿Por qué veo Unas luces que se estrellan? Porque cada momento Cuando siento O sea Hay momentos en mi vida Donde son críticos O delicados Y siento la verdad Que veo unas luces Y me consulté al doctor Y me dice Que no hay explicación Para esto O sea Que mi vista está ok O sea Y yo siempre O sea Como que tengo Esa sensación Muy bien Muy bien Bueno Al parecer Hay una conexión Muy fuerte Pero muy fuerte Con tu abuelita fallecida Tanto así Que vino Como dice Un momento difícil A rescatarte O sea Es una cosa impresionante Lo que Esa historia que has contado Milagro Bueno Y en todo esto Bueno Menos mal que no te pasó No llego a mayores El tema Gracias Milagro Gracias por ti Y déjanos por favor Tu teléfono Con el productor Yampol Preciado En el interno Quédate por favor Y déjanos tu teléfono Mejor dicho Ok Muy bien Vamos a escuchar La siguiente llamada Que es de Con Brenda Hola Brenda ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola doctor Soy Buenas noches ¿Cómo estás Brenda? ¿De dónde nos llamas? Le llamo de Chorrillos De Chorrillos Cuéntanos Brenda Sí ¿Qué novedades? Bueno le cuento que Este fin de semana Pasado el día viernes Exactamente Ya Estábamos haciendo Una despedida Para mi pareja Que ya se va de viaje Ajá Y bueno Estábamos en una reunión Con unos amigos En el patio Y yo Y yo me quedé Mirando así El cielo de la nada De la nada Me quedé un buen rato Mirando el cielo de la nada Pero escuchando a mis amigos Lo que conversaban Y es como que empiezo a ver Una luz de la nada Parpadear Era verde Parpadeaba de verde a azul Una luz ¿Esa luz de dónde vino? De la nada apareció Y era súper alto Estaba a la altura De los pantanos de Villa Ya Era súper, súper alto Yo me quedé así Como que mirando Habrá sido unos Entre 5 10 minutos Y parpadeaba Estáticamente Ya Y Y en esas veces Como que yo reacciono Ajá Y este Y les digo a mis amigos Y a mi pareja Que estaba a mi lado Leo Ajá Ustedes ven lo mismo que yo Le dije así Porque era como que No sé No había reaccionado En ese momento Ustedes lo mismo que yo O es solo yo Le dije así Y Y ellos voltean Y me dicen ¿Qué cosa? Y yo les señalo Arriba, arriba Pues estaba a la altura De los pantanos Ok Y me dice Este Me dijeron ¿Qué es eso? Y uno de mis amigos Me dijo Es un avión Y yo le dije Pues hay un parpadea De rojo a naranja Y a mario o algo así Leo Y estuviera moviéndose Claro Y me dijeron Claro Tienes razón Y Y se quedaron Como que pensando Un rato también Como que se descuadraron Todos Y uno de mis amigos Como que reaccionó Y dijo Qué extraño Pero Entonces vamos al techo Subimos al segundo piso Y lo vemos de más de cerca Ya Subimos Ellos subieron Ajá Y es como que en esos segundos De que Ellos iban corriendo Ya A ver Mi amiga y yo Nos quedamos en el primer piso Viendo también Empezó a paspadear Y de un momento a otro Es como que De donde estaba Se movió a otro lado Así Súper rápido Ya Súper rápido Y luego eso Qué pasó Después de eso Ajá Mi amigo empieza a querer grabar Su celular No lo capta No, ya no lo captó Le hizo Demasiado zoom No lo captó Mi pareja Le hizo zoom Lo captó Apenita Pero es como que Si esta cosa No sé si sea ovni Es como que Se hubiera dado cuenta De que nosotros Lo empezamos a ver Capital Claro Y Y de la manera Es como que Entre las nubes Desapareció en un momento A otro así Así como apareció Desapareció La extraña luz Sí O sea es como que Dio Tres Tres velocidades rápidas Como que se movió Para un lado Una Dos Para otro lado Tres Y es como que Y se perdió entre las nubes Así Ok Bueno Paltanle de vías Siempre nos han llamado Y siempre pasan cosas raras Ahí Tanto en Pantana de Vía Como en la versión La Encantada Que por eso Deriva algo su nombre ¿No? La Encantada Pero siempre en Pantana de Vía Siempre Y nos pareció súper extraño Porque mis santuajes me dijeron Pero es extraño Porque tú estabas como Diez, quince minutos Así mirando Algo Me dijo Pero te hablamos Y no nos reaccionaban Dijeron Bueno Será con sueño ¿No? Y justo cuando nosotros Queremos ver Desapareció Pues Ok Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Gracias Brenda Por compartir tu historia Es parte de las historias Que siempre ocurren en Pantana de Villa Si me ha antojado hace tiempo Ir por la zona Lo que era la fábrica Fábrica Luchetti Al frente Siempre se ven Espectros Tema de fenómeno OVNI Y todo eso Bueno Gracias Brenda Gracias Vamos a ver un corte Y luego esto Entramos A la secuencia que a usted Le gusta La llamada de los taxistas Ya saben A los amigos del volante Llámenos al 212 5353 212 5353 Esperamos su llamada Después de la pausa Y ya regresamos Hola Soy Antonio Nichoy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio Lima Estamos entrando a los 12 años Del programa Viaje a otra dimensión Ya saben Estamos preparando para ustedes Este La vigilia OVNI De verano La vamos a anunciar Con la debida Anticipación Y otros eventos Estamos entrando Como digo A la parte final Bloque final Que es el bloque De la llamada De los taxistas Así que llámenos al 212 5353 212 5353 Tenemos una llamada De Jesús Hola Jesús ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a otra dimensión ¿De dónde le llama Jesús? De Villa María del Triunfo Exactamente José Galvez De José Galvez Cuéntanos Jesús ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Mira Me ha pasado el día Bueno, hace dos semanas Sí Algo Un momento raro ¿Qué ha pasado? Estaba a punto de escribir un mensaje Estaba con mi esposa en la sala En mi departamento A punto de escribir un mensaje Ya Entro a mensajes Leo Tú eres el elegido Dos puntos Y una serie de números con letras Ya Como tenía premura Sinceramente Tenía premura Le digo Mira el teléfono Aquí ha salido Qué raro Entonces De ahí Borré Y continué Y me mandé mensajes Continué mi día Y el día de ayer El día de ayer Salimos a almorzar Fuera de acá En la casa Ajá Y este Hemos estado restaurados Hemos almorzado Hemos salido Ajá Mi esposa tenía mi teléfono en su cartera Mi teléfono en su cartera Ya Yo salía Salí Me encontré con un muchacho Lo saludé Ajá Y me acerqué a mi carro Arrancí mi carro Y me vine a mi departamento Ya En la noche me levanto Y digo Oye Enseña Háganme saber las fotos que hemos tomado Que habíamos tomado unas fotos dentro del restaurante Ya Y de repente salen unas fotos Sí Fotos O sea como que Si ella me hubiera Me hubiera estado tomando fotos a mí Mi teléfono estaba dentro de su cartera Que era de cuero Que es de cuero Ya Y para nada Ella no la ha tocado Yo he estado O sea en las fotos salgo yo de espalda Ajá Y la foto sale de abajo hacia arriba Tengo cerca de ocho fotos Que alguien Alguien tomó O sea estábamos los dos nomás ¿No? Alguien Capitán Algo mágico pasó Que me han tomado fotos Tres de las fotos que tengo En la parte Sí Una de las fotos al lado del sol De repente digamos Lo vieron Lo veo de frente Cerca al sol Es una Una esfera roja Entre roja y rosada ¿No? Una esfera rosada Ya Luego la esfera está al lado de un árbol Como un fruto Ajá Y luego la misma esfera roja Está debajo Debajo de un auto que está estacionado Ya La misma esfera Entonces en realidad Yo me hubo puesto Me ha asustado Porque Mi esposa no había tomado Ni una foto Ok Algunos extraños Ya Mira Este Lo que más te has contado Acá Varias cosas Varias incidentes Y los has juntado ¿No es cierto? El primero Por ejemplo El que tú recibes Una Una Un mensaje de texto O un Un whatsapp En que tú eres el elegido Y te mandan Una serie De mensajes No sé O sea Esto podría ser Cualquier cosa Podría ser alguien Que está haciendo una broma Un whatsapp Masivo No sé Yo abro mi teléfono Para yo mandar un mensaje Y dentro de la cobertura De mi teléfono Sale Tú eres el elegido Cosa que yo no había escrito eso Ya Es como si tú Es como si tú Estuvieras Estuvieras escrito eso Así es Ah Es raro Es raro Claro Tú en lugar de Tú escribes algo Y aparece otra cosa Y con un sentido Tú eres el elegido Y con símbolos Es raro Uno Dos Porque estoy Estoy me siento mal En realidad Sobre todo lo de ayer Me siento muy mal Porque mi esposa No había tocado mi teléfono Mi teléfono estaba Dentro de su cartera Y aparecen fotos Tomadas A veces fotos tomadas Ese también es raro O sea Si tú aseguras A veces también La memoria Nos puede jugar En una pasada Pero si tú aseguras Que tu reloj Tu reloj Digo tu celular Estaba dentro De la cartera De tu señora Y luego aparecen Fotos tomadas Como si alguien Lo hubiera sacado Del celular O lo hubiera tomado Desde la cartera Pero Por una cosa rara Atravesando la cartera O sea Porque estuviera Desde abajo Lo ves De abajo hacia arriba ¿No? Claro Me he tomado de espaldas Y cerca de mi carro Y hay otra foto Donde supuestamente Yo he tomado Entrando a mi carro Le he tomado La parte frontal De mi esposa Claro El teléfono Lo tenía ahí O sea Me parece bastante raro No sé si hay una página Para enviarte la foto Claro Claro Sí, sí Bueno Con mi productor Quédate después Con mi productor Ahora Con respecto al tercer hecho Que dice que se ve el sol Y se ve una esfera rojita Y todo eso Eso Yo diría Un Casi un 100% Que es un lens flare ¿No? Un lens flare ¿Qué es un lens flare? Y es una Es una Un tema Que siempre Le quiero Le tengo que repetir Varias veces A los A los Amigos Que nos envían Fotografías O videos Inclusive ¿No? Si uno está Con una cámara Y está tomando Frente A lo que es Una fuente de luz O sea Por ejemplo Un atardecer Hay un sol Que se está escondiendo O está Tomando una foto Y delante de la foto Hay unos postes de luz Lo que aparece Generalmente Es unas bolas Rosadas Unas esferas blancas Hasta En formas parecidas A ovnis Y no son sino El reflejo de la luz En el lente Que rebota Y forma Los llamados lens flare Aún más En videos Se ve como Hace poco Hubo una Un video Que creo que salió Hasta en Panamericana Televisión Diciendo Joven Venezolano Graba un ovni En la costa verde Algo así Y se ve una luz Que pasa Es un lens flare ¿Y cómo se sabe Que es un lens flare? Porque digamos Si uno mueve la cámara Como hacia la izquierda La luz El ovni Se mueve a la izquierda Si uno mueve hacia la derecha La luz se mueve hacia la derecha Si uno sube la cámara El ovni sube hacia arriba Si uno baja la cámara Hacia abajo O sea Es un rebote De la luz En el 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 Eso sí tiene una explicación Y generalmente Se forman así rosaditos ¿Sabes? Pero lo otro Fotos tomadas Espontáneamente De una cartera Y un mensaje De que tú escribes una cosa Y aparece otra cosa Bueno Me parece excesivamente extraño Pero tranquilo No hay que Si coincide con eso Estimado amigo Tenemos otra llamada Que es de Guillermo Hola Guillermo ¿Qué tal? Buenas noches ¿De dónde lo llamas Guillermo? Ahí te estoy por Tomás Lechucero Ah muy bien Taxista Lechucero Cuéntelo Guillermo ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ahí se llama Para contarle Una experiencia que tuve Ajá No necesariamente Las 12 más o menos Desde el día 12 del mediodía Ya Se me acerca un niño De aproximadamente unos 8 años Ajá Estaba con un informe de colegio Ya Era un niño Uno lo ve Y muy muy humilde Muy humilde Ya Se me acerca Y me dice ¿Me puedes trastar 50 céntimos Para mi pasaje? Yo le digo Sí, normal Pero me Está bien Por arriba Está bueno El sol 50 Que tenía Para el pasaje Bueno, se lo dijo Claro Y me dice Yo le pregunto ¿Dónde vi? ¿Dónde es tu mamá? ¿Ya almorzaste? No No he desayunado Ni he almorzado Ajá Después un ratito Le fui Le compré Una paparrina Con su ratito Pero conmigo Con su juguito Le compré Ya Y le dije ¿Tienes más hambre? Sí, sí, tengo más hambre Y le volví a comprar lo mismo Ya Entonces Bueno Yo le dije Mejor anda a tu casa Porque bueno Es un niño de 8 años No puede estar con mi zona Con una de las personas conocidas Claro Este Y Y yo le pregunto Antes que se vaya Le pregunté a su padre Me dijo No, no vivo con mi padre Ya Y bueno Antes que se vaya Sí Yo le pregunté ¿Cómo se llama? Le dijo el niño ¿No? Este Y me dijo Jesús Jesús Ya Pero en ese momento De estar convertiendo Yo más lo relaciono Con el nombre Pero en un momento De estar convertiendo Con el niño Créame doctor Que ese niño Que transmitía Una paz Y una tranquilidad Ya Y una energía Tan pura Y tan limpia O sea No sé cómo describir Esta emoción En esta situación Ya Pero me sentí En ese momento En ese momento Que me convertía Con el niño Y me sentí En paz En problemas Y me sentía En una paz inmensa En una paz inmensa Ok Y cuando él se fue Me dijo Caminando Volteó Y me dijo Jesús Entonces Me quedé pensando ¿No? Ya Y bueno Al día siguiente Sí Yo comencé a llamar A algunos Este Clientes que tengo ¿No? Ajá Y casualmente Los que ya Había visitado Y me habían dicho Que por algún momento No Todos los clientes Comenzaron a llamarme A llamarme A llamarme Ah sí Sí Y fue algo Algo que A veces No puedo explicarme ¿No? Yo no sé Si relaciono Eso con algo Divino De Jesús O sea Pero a mí Me quedó esa experiencia Tan gratificante Pero dime una cosa Y los clientes Que te habían rechazado Y tú estabas un poco Preocupado Porque no has hecho Las ventas Al día siguiente Que estuviste El encuentro Con este misterioso Enigmático Niñito Todos los clientes Empezaron a llamarte Más bien Y el tema de ventas Empezó a mejorar Sí Sí Inexplicablemente Comenzó A partir Al día siguiente De ese evento Todos mis clientes Comenzaron a llamarme Solito Y algunos Que los volví a llamar Me dijeron Es justo Eso te necesitaba Entonces Yo A esas relaciones No sé De repente Es un acto De bondad Que fue con el niño O Bueno Me dejó pensando También el nombre Que me dijo Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú piensas Claro tú Porque este niño Que conversaba contigo Tú sentías Una especie De extraña paz Y tranquilidad Adelante de este niño Lo que te quiero Preguntar es ¿Tú crees O piensas No sé Que quien se enfrentó A ti fue El niño Jesús? Mire Yo conversando Yo conversando Justo Haciendo taxi Yo le conté Una historia A una pastora Y me dijo Y me dijo Las casualidades No existen O sea Las casualidades No existen una casualidad Lo que se pasó Es algo divino Qué alucinante Bueno O sea Coincide De que tú Bueno Ahora Hay un tema también Dice de que Lo que uno hace Le regresa a uno Si uno da bondad Regresa bondad Si uno da Servicio Eso es lo que va a recibir Si uno Da bronca Envidia Ya sabes ¿No es cierto? O sea Uno Y es algo hasta Lógico Lo que sucede En la naturaleza Lo que uno Siembra Cosecha ¿No? El hecho de que fuiste Tan generoso Con este niño Desconocido De repente Fue que Al día siguiente Pues todo Empezó a mejorar Y de esto Este tema Uno podía hablar Muchas cosas Incluso en la vida De cada uno de nosotros ¿No? Por eso es importante ¿Perdón? Lo que Llamó la atención Fue el nombre El nombre del niño ¿No? Actualmente ¿No? Claro Claro Bueno Yo te digo Este tipo De coincidencias Significativas Así estudiadas De hace muchos años Muchas décadas El tema De las sincronías De las casualidades Significativas Que como que la vida Nos da mensajes Constantemente ¿No? Y uno tiene que estar Atento a esos mensajes Eso O simplemente Que quien Te presentó Ese mediodía Que estuviste Que tú estabas Tan preocupado Era una presencia divina ¿No? Que hasta eso Podría ser Bueno Gracias Gracias amigo Gracias Por este Por tu llamada Un fuerte abrazo Bien ¿Tenemos un último Por una llamadita más? Ya no hay tiempo Si ya se nos va El programa Bien Queridos amigos Solamente decirles Que los programas Que te estamos preparando Para esta semana Están muy Pero muy interesantes Y así Que los estamos preparando Con mucho cariño En realidad Lo que viene Para el 2020 Está muy interesante Estamos también Viendo el tema De la Vigilia Omni Que se va A realizar En la playa Yaya Estamos Entre poco Vamos allá Anunciarles Cuando se va A realizar esta Para que nos acompañen Como siempre hacemos En la tradicional Vigilia Omni En este caso Chilca 2020 También anunciarles Que ya se viene Nuevamente Una nueva programación De mis unipersonales Paranormales La Mujer Vampirio Barranco Y otras crónicas Paranormales De eso tenemos Le voy a anunciar Ya de repente El día de mañana mismo Me encantando Solamente que hay que decirles Gracias Gracias por sus historias Tan interesantes Y la llamada Que me quedó Pensando Fue la llamada De este misterioso payaso En fin El día de mañana Tendremos más historias Más encuentros Más de todo Solamente por el momento Me queda decirles Expandan su conciencia Abran sus corazones Y como lo vengo diciendo Desde hace ya 12 años Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante Chau Anthony Choi está en Capital Con Viaje a otra dimensión Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos